Porque estamos de fiesta, escuchemos ahora cuatro temas continuos Con diferentes géneros Pero todos cargados con buena vibra musical ¡Navideña! En inglés Preparados, tres, dos, uno ¡Ho, ho, ho! ¡No, no, 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 no! Amor, alegría, salud y prosperidad son mis deseos para ti y toda tu familia En esta época de fiesta pascual Pendientes que en cualquier momento volvemos con más temas cargados con la buena vibra musical ¡Navideña! ¿Te gustó? ¡Genial! Todavía quedan dos temas más Con sabor a navidad En el proceso de colaboración